El mundo al revés ¡Chol! 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 ¿Qué estás haciendo, Chol? Barriendo ¡No, Chol! ¡Ya te dije que no estés barriendo! Mejor deja de barrer ahorita y andate a descansar Quiero barrer ¡No, Chol! ¡Ya les dije que deje de barrer! Es más, ahorita, vámonos a descansar, acuéstese ¡Vayan, Chol! ¡A dormir! ¡A dormir! ¿Sí? ¡No, Chol! 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 ¡Apurate, papá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Deténganse! ¡Allá vienen corriendo! ¡Qué puto! ¡Deténganse! ¡Papá, ¿por qué frenaste? ¡Ah, porque no todo el tiempo puedes ir molestando a las personas! Y así como te metiste en el problema, tienes que aprender a salir de él! ¡Ah, con que vos fuiste marciano! ¡Hija, te traje esto! ¡Gracias! ¡Amiguita, hoy sí vamos a tener un carrito cada uno! ¡Y también te traje este iPhone 13! ¡Gracias! ¡Hija, y también te traje esto! ¡Gracias! ¡Y también te traje este carrito para que jugues! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor! ¡Nosotros los vamos a compartir! ¡De nada! ¡Ey, dame mis mil pesos! ¡A mí no me ha dado el dinero, seguro vos lo tenés! ¡Bien, de seguro a vos te los ha dado y no me quieres compartir la mitad! ¡Que no tengo nada yo, cabrón! ¡Ey, y qué fue lo que les dijiste para que se pusieran a pelear? ¡Ah, les dije que les dejaba dos mil pesos y que agarraran mil cada uno y no les dejé nada! ¡Dame mis cien pesos! ¡Sí, aquí está! ¡Ahora, Larín, te apuesto otros cien pesos a que hago que dejen de pelear! ¡No, eso está imposible, ya se están dando con todo! ¿Apostamos o no? ¡Sí, está bien! ¡Ey, cuidado con el que sacó la pistola! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame mis cien pesos! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Como realmente es! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Como lo sentimos nosotros! ¡No, cuidado! ¡Como realmente es! ¡Dame dinero! ¡Yo no tengo dinero! ¡Dame dinero! ¡No tengo ningún dinero! ¡Como lo sentimos nosotros! ¡Dame dinero! ¡No tengo dinero! ¡Dame dinero! ¡No tengo dinero! ¡Dame dinero! ¡No tengo nada de dinero! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién pintó la última cena? ¡Ni a nada, soy la pinche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué producto cultiva más Guatemala? ¡El azúcar! ¡El café! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Es verdad! ¡Pero ya no hay cemento! ¡No te preocupes, Laren! ¡Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites! ¡Pero la grava! ¡Esa sí ya se acabó! ¡Que necesitas grava! ¡Aquí tengo demasiada grava! ¿Cuántas más necesitas? ¡Mamá! ¡Pero no hay agua para hacer la mezcla! ¡Que no hay agua! ¡Mira cuánta agua tengo aquí! ¡Sí! ¡Pero los ladrillos ya se nos terminaron! ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Laren? ¡Mamá! ¡Pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba! ¡No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento! ¡Yo mejor me pongo a trabajar! ¡Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada! ¡Y le voy a hacer una broma a mi marido! ¡Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano! ¡Así cuando él venga le voy a dar una cachetada! ¡Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete! ¡Así yo le voy a decir que quién lo ha besado! ¡Ya vine amor! ¡Amor! ¡Ay! ¿Y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Bueno gente, quiero decirles de que con el proyectito para el día de las madres que teníamos con mi esposa Pues ahora terminamos la casita y hoy la estamos inaugurando Compramos unas pizzas y un pastelito para disfrutar con los niños y la mamá Y después va la entrega de la casita Así que quédense viendo esto Y muchas gracias por siempre ver nuestros videos y apoyarnos ¡Que lo muera, que lo muera, que lo muera! ¡Que lo muera! ¡Ahí está! ¿Quién quiere pasar? Dos, uno, vele Pues no tengo con qué más expresarme Y que Dios le bendiga De algo especial a mí, Dios Diosito hizo esto, Diosito lo hizo Un abrazo grupal Dios la bendiga a usted también Esas lágrimas son de alegría Son de alegría De la alegría que ustedes Me regalaron Que soy especial en el día La madre, yo no me esperaba Pero Gracias y que Dios les bendiga Ay mi amor, esto Si que me lo ando comiendo Ay mi amor, y de verdad, andas tanta hambre Si mi amor, pero la verdad No sé si voy a poder con tanta carne ¿Y por qué no haces el intento mi amor? Si mi amor, vaya a traerme unas tortillas Porque me voy a comer estos chorizos Usted como es, solo le da mentiras a uno Ahora les voy a enseñar a hacer Chamoy Cacer Flor de jamaica Tamarindo Corre que te guindo Agua La flor de jamaica le da el color Y ahorita solo esperamos que herva Vaya gente, el tamarindo lo espesa Y recuerden que las medidas de todas las cosas son a su gusto Vaya gente, hice un cambio Le agregué tres boladitos de tamarindo Y tres tazadas de agua Lo colamos Luego de que el tamarindo se pone así Es de colarlo para sacarle el juguito Y dejarla muy semilla Limón al gusto Tajín al gusto Endulzamos Y lo probamos Estos dos cada día empeoran más Ah ya se, les voy a hacer una prueba con este tubo Se los voy a meter al escape al carro Y les voy a decir que quien termina de inflar primero el carro Lo dejo en libertad Si no intentan inflarlo es porque ya no están locos Ey, quien infle primero el carro por este tubo Lo dejamos en libertad Yo primero Yo sabía que este no se había recuperado Ah, pero aquel otro no se ha movido nada Le voy a ir a preguntar por qué no intentó inflar el carro Ey, y vos por qué no intentaste inflar el carro Ah, porque este está loco ¿Cómo vas a creer que va a poder inflar el carro? Al parecer este ya no está tan loco ¿Y por qué decís que nunca lo va a poder inflar? Ah, porque tiene los vidrios abiertos Y por ahí se le está escapando el aire ¿Así cómo lo va a terminar de inflar? Amor, anda a cortarme los huevos del palo Todo yo, todo yo Amor, anda a cortarme los huevos del palo Pero de todas maneras Eso quería el niño Más que tan duros que están estos Estos huevos Vaya amor, aquí están los huevos Ah, tengo una gran sed Ay, Larín, en la refre y agua No vaya a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta era real, esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿Qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Borrachas caminando Ay, amiga, yo me estoy orinando Ay, yo también, amiga ¿Qué hacemos? No sé, vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea Ay, qué rico orinar Ay, amiga, no trajimos con qué limpiarnos No Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga Ay, amiga, pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba Vámonos ya, amiga Sí, vámonos Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha Y sin calzones Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan Miguel Carlos Cristian José Antonio Y toda la universidad entera Ahora les voy a enseñar a hacer Un quepita árabe Le echamos hummus Queso Lechuga Un kebab de cordero Pepino Tomate Cebolla morada Y salsa blanca Gente, si ustedes quieren probar esta delicia en El Salvador Solo pongan en el Weiss Kebab Y ahí les va a mandar la ubicación Cinco consejos para durar en una relación Número uno Consíguete una mujer que sepa cocinar Número dos Consíguete una mujer que te ame mucho Número tres Consíguete una mujer que no sea celosa Y número cuatro Consíguete una mujer que tenga bonito cuerpo Y cinco Y la más importante Es que ninguna de las cuatro se debe conocer Una relación Número uno Consíguete una mujer Chol, Chol Uno más uno Uno No, Chol Uno más uno Tres Uno más uno es dos Arrón Y esto que es su primera clase Un día el dragón de los deseos convirtió a Judy en un perrito Y de la nada venía un señor de 70 años caminando Y el perrito le dijo Señor, señor ¿De dónde será que viene esa voz? Yo, yo, aquí abajo Ah Es que un dragón me convirtió en perrito Y para quitar esta maldición Necesito un beso de un hombre Si usted me da un beso y me quita esta maldición Le prometo ser su mujer el resto de su vida Cocinarle Plancharle Cuidarlo Y amarlo Hmm, me parece interesante ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar, pues? ¿Tú crees que a mis 70 años me importa otra mujer? Yo ya estoy casado Y además, un perrito que habla Eso vale millones Lo voy a vender al pueblo Un te soy, más dos te soy Tres te soy Tres te soy, más un te soy Cuatro te soy Cuatro te soy Menos cuatro te soy Cero te soy ¿Por qué fue? Cero te soy, eh No es la respuesta Decime, pues Decime Cero te soy Ay, no, no, no Mamá Freezer ¿Larin? Oh, no Mamá Freezer Mamá Freezer ¿Por qué tenés esta cara al verme? Ahora sí te voy a destruir, Larín Mamá Freezer Piensa que con esos ataques me vas a detener Toma esto Con un soplido detuvo el sillón Hasta que te animaste a usar todo tu poder Te están doliendo mis golpes, Larín Hoy con una super esfera tengo más poderosa Ahora vamos a comer mango con polvo taquis Es que solo de ver el color Yo me imagino cuando vaya al baño Me va a venir la regla por atrás Pero eso no importa Lo que vamos a hacer ahorita Marín y Chola aún no se han alistado Pensaste que no estábamos listos, ¿verdad, mamá? Para los trastes, esos sí no los han lavado ¿Qué decía, mamá? Su ropa, esa sí no la han doblado ¿Cómo decía, mamá? La limpieza, eso sí, ustedes no me ayudan a hacer limpieza ¿Qué decía, mamá? Ese es su deber hacerlo y vámonos para la escuela Cuando inicias la dieta No, no, estoy a dieta, estoy a dieta No, no, no tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola El pollo Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Amor, ahí tenés cuidado No te vayas a caer de la moto Sí, mi amor, voy a tener cuidado Vaya, pues ahí nos vemos Mi amor, vamos a donde te di Ay, sí, vamos Mi amor, pero mira cuántos chupetones me hiciste Mi mujer va a estar muy enojada Lo siento, ahí ve qué haces para que no se enoje tu mujer ¿Aló? Hermano, tengo un problema Acabo de verme con mi amante Y me hizo muchos chupetones en todo el cuerpo Y la única solución que se me ocurre Para que mi mujer no se dé cuenta Es decirle que tuve un accidente en la moto Y de tantos golpes que recibí en el cuerpo Tengo moretones y fui a parar a tu hospital Ay, te voy a ayudar, pues Amor, amor, ¿qué te pasó? Amor, me caí de la moto Y mira cuántos moretones me hice Ya no voy a usar la moto Sí, mi amor, ya no hay que usar la moto Yo también me caí Me hice moretones en el cuello Y también en las nalgas Porque caí sentada ¿Qué? No me vas a caer Maje, qué puta pendejo Maje por ir viendo ese culo, Maje Maje, que va manejando, no viendo culo Maje, va manejando, no viendo culo Maje, te voy a levantar Lo logré, no patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí, anda, hijo Ya vine, mamá ¿Y por qué venís sin dientes, hijo? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿puedo ir a bañarme a la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien, hijo, anda Ya vine, mamá Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No, hijo Porque mirá, siempre vení golpeado Mamá, por favor Ahora le echan el agua Vaya, niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo, maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene ocho Sí El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco Porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente Tiene diez Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuántos va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Cuando estudiaste electricidad en línea Bueno familia, ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo Pero si todo arreglé bien ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? Y yo voy a conectar el wifi Voy a revisar bien esa clase Que quizás no puse mucha tensión Voy a encender el ventilador Quizás dejé algo mal conectado Tengo que arreglarlo ¿Para qué doblar la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así Señor oficial ¿Y qué está haciendo? Poniéndole una multa Porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad Otra multa Bien me decía mi mamá que los policías son unos grandes corruptos Ponga las infracciones que quiera policía pedorro Ah con que insultándome Otra multa por eso Póngala a mí no me importa ¿Quiere más multas? Aquí tengo el suficiente dinero para pagarle todas las multas que me ponga Póngame más Más multas Y otra multa Esta es mi multa número 50 Así o más multas señor Bueno señor oficial lo tengo que dejar porque ya viene el bus Y no es suyo el carro pues No hombre si yo ya estoy jubilado y siempre ando buscando con quien divertirme Bueno al parecer uno de ustedes se ha robado mi cartera Y para no echarle la culpa de ladrón a nadie Vamos a hacer una dinámica Voy a poner esta manta sobre la mesa Y voy a apagar la luz Cuando estemos a oscura por completo Quiero que uno por uno se acerque a esta mesa Y quien tenga mi cartera que la coloque sobre la manta Así cuando ya hayan pasado todos voy a encender la luz Y vamos a hacer como que la cartera apareció de la nada Y así no culpamos a nadie de ladrón Me parece Demole Bueno voy a quitar la luz Ey ya me acerqué yo Igual yo también Yo también ya estuvo Ey Larín y ya apareció la cartera No mi sargento pero quiero contarle que ya se robaron la manta que usted puso sobre la mesa ¿Cómo? Y entonces ¿Qué hacemos? ¿Dónde estás tú mi amor? Aquí estoy con mi mamá mi amor Estamos hablando un rato ¿Seguro? Si seguro Ya deje la desconfianza mi amor ¿Qué pasa pues? Porque yo estoy aquí con tu mamá Tome suegra Hable con su hijo Hola hijo Te quiero mucho Ay mi pendejo Ay mi pendejo Como lo prometido era deuda Les prometí que cuando nos vinieran las placas de Youtube Yo me iba a pintar el pelo de rosado Así que estuve en buenas manos Estuve en las manos de la Chol Así que aquí les mostramos lo que son la placa de 100 mil La placa de 100 mil del canal secundario Y la placa de un millón De verdad todo esto es posible gracias a ustedes Los queremos mucho Y gracias por hacer que todo esto sea posible Esto se los dedicamos con mucho amor a ustedes Karim Probemos dulces mexicanos Si démole Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente me gustó todo Si eres mexicano Comenta una bandera de México en los comentarios Deja de repetir lo que estoy diciendo ¿Qué te callaste? Dije Ay no Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando Ay no Ya me dio miedo Ahora les voy a enseñar a hacer un mango curtido Este día vamos a tener de invitado un loco Mango, 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 mango Primero pelamos y partimos los mangos Mango, mango Después de lavarlo lo echamos al recipiente Le echamos chile Para que nos arde el alma cuando vayamos al baño Más mango Le echamos limón Más limón Le echamos sal Y le echamos más agua para que baje la sal Consomé de pollo Salsa inglesa Le agregamos más agua Y lo dejamos reposar por varias horas para que quede bien curtido Conforme vayan pasando las horas se va a ir curtiendo más Ustedes lo sacan y ya afuera le pueden agregar más sal Limón, chile, lo que quieran Y se lo comen Un día venía Larín de trabajar Y vio que su perrito tenía el oro de la vecina Ay Moli como pudiste haber matado el oro de la vecina Hoy así como esa vieja me lo va a venir a cobrar Ah ya sé Se lo voy a ir a poner en la jaula a la vecina Así ella va a pensar que el oro falleció en la misma jaula La vecina va a pensar que aquí falleció el lorito Hoy sí no se va a dar cuenta Me voy a ir a descansar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor y por qué está llorando Amor es que se murió la vecina Amor y de qué murió si esa mujer se miraba bien llena de vida Es que anoche se le murió el oro Y hoy en la mañana lo enterró Y resulta que cuando vino de trabajar encontró al oro en la jaula Y le dio un ataque al ver al oro metido en la jaula de regreso Darín vos quebraste el vaso de la licuadora No mamá no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No yo creo que mi vista me está fallando Cosas Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas me noquea ¿Qué piensan? No, pero ya me... ¿Y a qué hora es eso normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy, como duele Me agarró la corriente Mi momento ha llegado Hermana, vení, vení Conectame este cargador ahí Aquí, aquí, aquí al contacto Ay hermano, si esto es tan fácil Vaya, a ver, estuvo ¿Cómo me pudo fallar si a mí me acaba de agarrar la corriente? Algo tuvo que pasar ¿Pero qué ha pasado? Quiero ver, quiero ver ¿Por qué querías que tu hermana menor se electrocutara? ¿Quiere decir que si te caes de un barranco tu hermana también? ¿Quién es más feo? Nada Ay, no, 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 no ¿Quién es más feo? Ya, yo sé que soy muy feo, pero no tan así ¿A quién quiere más? Yuri ¿Quién es más tierno? ¿Quién le cae mal? ¿Quién le regala más cosas? Ay, tengo ganas de echarme un pedito Pero aquí están mi novia y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto Me lo voy a tirar suavecito Uy, sonó duro Molly, salte de ahí La suegra ya ni escucha bien Piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno, me voy a echar otro Molly, te estoy diciendo que te salgas Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno, me voy a echar el último para finalizar Molly, que te salgas Si no, este hombre te va a cagar Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín Te traje tu refresco Muchas gracias, microbio Y esta basura que es Ahora les vamos a enseñar a hacer Empanadas salvadoreñas Vamos a necesitar Leche, azúcar, canela Una maicena simple Y plátanos Miren gente A mí me gusta sacarle la leche Es algo que me encanta a mí Sacarle la leche Y miren Ah, qué rica la leche Al sacársela de adentro La lechita es súper rica Recomendado para que lo hagan en su casa Riquísimas Amor, la Chol se puso a pelear en la escuela Ah, de veras Ya me dijo la Judy Que usted estuvo peleando en la escuela ¿Usted cree que pelear la mando en la escuela? ¿Cree que eso la mando? No, no, no Por favor, no Nada de eso Hoy le voy a enseñar Que a la escuela no se va a pelear Pero usted ganó, Chol Usted ganó, Chol Yo no lo gané Esa es verga, Chol Esa es verga Y entiende que no tiene que volver a pelear en la escuela Abuela, embaracé a mi novia Abuela, me echaron de la casa Abuela, tuve un accidente Abuela, no he comido Que no has comido Hijito, te voy a preparar una sopa Abuela, pero está haciendo mucho calor Cométela, hijo Pero me va a dar mucho calor Quítela, comá Ay, sí, 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 sí Terminé, abuela No querés más sopita, hijito No, abuela, está haciendo mucho calor Y aparte tengo que ir a comer donde mi otra abuela ¿Cómo? Todo se derrumbó ¡Qué calor! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tener la casa Ope, se evacuemos a la zona Evacuemos a la zona ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Se quedó muy buena! Es que la belleza cuesta Amor, amor ¿Qué pasó? Antes que te vayas Si una nena te pide tu Facebook No tengo Si te pide tu Instagram No me gusta Y si te pide tu WhatsApp Le voy a dar el tuyo Y si te pregunta si tienes novia Sí, tengo novia desde hace cinco años Y pronto me voy a casar con ella ¿Y si se pone intensa? Pues le enseño nuestro protector de teléfono Listo, ya te puedes ir Mamá, ya viene de Estados Unidos Ya vine de trabajar Larín, veamos caricaturas juntos Y te compré la chis que te gusta ¡Sí, papá! Papá, no nos dejamos el mundo Ya vine de trabajar ¿Y Larín? Larín, vamos a ver caricaturas juntos Y comámonos las chis que tanto te gustan Ahorita no, papá Estoy jugando y voy a perder por tu culpa Además, ni me gusta ver caricaturas allá Porque yo ya no soy un niño Ya me aburrí Siempre valora a tus padres Porque ellos siempre quieren verte feliz Oye, miren Aquí tengo un detector de mentiras Cada vez que ustedes digan una mentira Esta cosa va a pitar Amor ¿Sí? ¿Dónde estaba usted anoche? Con mis amigas Con mis padres Está bien Andaba con el vecino Pero te juro que No, mi amor, tranquila Yo sé que el vecino es súper bueno Así que no pasa nada Chol ¿Qué hacía usted ayer? Tomada Está bien ¿Cuándo? Tranquila, Chol No pasa nada Larín, ¿qué estaba haciendo usted anoche? Andaba en una fiesta con todos mis amigos Está bien Andaba en una despedida de soltero Está bien Voy a decir la verdad Me acosté con la vecinita Ah ¿Estabas con la vecina? Ah ¿Estabas con mi mujer? Doctor ¿Sí? Últimamente he estado tomando esto Porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar Yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado Está borracho Y en tercer lugar ¿Cómo no le va a arder la mano Si la tiene en el comal de las tortillas? Hola mi amor ¿El bicho o Messi? El bicho ¿En papel o el bicho? El bicho ¿Mía Califa o el bicho? El bicho Indiscutiblemente ¿Yo tu novia o el bicho? El bicho Mamá ¿Puedo jugar en el bus abandonado? Sí, está bien Larín Hola Amiguita Estás aquí Juguemos Si te atrapo Perdés El bus El bus Picon Larín Vámonos Ya me llamó mi mamá Me tengo que ir Ya voy mamá Adiós amiguita Larín ¿Y de quién te está despidiendo Si ahí no hay nadie? Bien mamá Ahí está mi amiguita Ay no, este niño siempre dice que juega con alguien Qué raro, ya no está Larín A que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche No hombre, ahí nos van a asustar Ay, la princesa tiene miedo Vámonos al cementerio pues Te voy a demostrar que no tengo miedo Sí, sí, vámonos Mucho, mucho más tarde Hermano, tengo miedo No tengas miedo hermano Ves, y me dijiste que no tenías miedo Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No, no va a pasar nada mamá Ay, mamá Ay, no, ¿qué le pasó? Me duele mamá Yo todavía te dije Papá, me duele Me duele mamá ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá, me duele mucho Sácamelo por favor Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín Ay, papá, me duele Doctor, vengo a hacerme un examen de orina Analizando orina Usted tiene azúcar Usted tiene azúcar Señor, la máquina dice que usted tiene azúcar Qué raro Yo creo que esa máquina a todos les dice que tienen azúcar Al día siguiente Ayer pasé comiendo solo cosas saladas No creo que esa máquina me diga que tengo azúcar Vengo a hacerme otro examen de orina Analizando orina Usted tiene azúcar Usted tiene azúcar Esta máquina a todos nos está diciendo que tenemos azúcar Al día siguiente Yo siento que esa máquina a todos les dice que tiene azúcar Hoy voy a llevar orines míos Orines de mi mujer Orines de mi perrita Y orines de mi hija Hoy sí, con esta variedad de orines no creo que me diga que tengo azúcar Doctor, vengo a hacerme otro examen de orina Deme la prueba de orina Analizando orines Usted tiene azúcar Su perrita anda caliente Su hija está embarazada Y su mujer le es infiel La comida niños Gracias mamá No puede ser mamá Siempre le das un centímetro más de gaseosa a mi hermana Tienes que conformarte con lo que hay Hasta mucho hago con mantenerte Está bien pues Yo digo aquel Te voy a echar más Karin, ayúdame a bajar mi loro que se me fue para ese árbol Sí, sí, ahorita No se pudo ¿Y por qué? Ah, es que todavía está verde para cortarlo El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Mi amor ¿Y cuándo me vas a entregar el por donde nacen los bebés? Déjame pensarlo, Larín Papá Sí, hija ¿Por dónde nacen los niños? Yo sabía que este día iba a llegar y no hayo cómo explicarle Mejor le voy a decir que los niños nacen por el ombligo para dejarla tranquila Ay, hija Los bebés nacen por el ombligo ¿De verdad? Sí, por el ombligo Y en fin, mi amor ¿Te animaste a entregarme el por donde nacen los bebés? Está bien, vamos pues Vamos Mucho, mucho más tarde Hija, ¿y por qué estás tan pensativa? Ah, papá Lo que pasa es que mi novio me dijo que fuéramos a hacer cositas a su casa Y que le diera por donde nacen los bebés Pero yo ni loca le estoy entregando mi ombligo Así que le entregué por donde yo orino ¿Cómo? Mmm, yeah A comer ¿Qué le pasa a la ley? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feos A ver qué le echó usted la comida Yo no le he echado nada Tranquilo, no pasa nada No se preocupen Es que aquí dice Agítese bien antes de usar Amor, te traigo una sorpresa De verdad, amor ¿Cuál sorpresa? ¿Cuál sorpresa, mi amor? Sí, mi amor Te voy a dar para que te vayas a hacer el pelo Que tanto me has estado diciendo que te lleve Y aparte te voy a dar para que vayas a comer tres tiempos de comida De verdad, amor De verdad ¿Y ese milagro? Vale, amor Aquí está la bicicleta Para que en ella te montes Y te vayas a hacer el pelo Solo le pasas echando un poquito de aire Y le pones el asiento Porque se me arruinó Y para que vayas a comer Aquí está este plato para el almuerzo Aquí está Este para la cena Y aquí está este para el desayuno Porque no sé si voy a venir hoy en la noche Y aparte Espéreme, espéreme Que aquí están los cubiertos Aquí están los cubiertos Vale, amor Me lo imaginé Que con esas burradas ibas a salir ¿Quién es el más huevón? ¿Quién es el más enogón? Que van a pelado ¿Quién es el más menso? Marese todo Menso tú me dices ¿Quién es el más cariñoso? La idea María La idea María ¿Quién es el más cariñoso? ¿A quién quiere más usted? Vale, amor Aquí hay 100 dólares Si lográs Que se invierta de allá para acá Que caigan 4, 3, 2 y 1 Te quedan los 100 dólares ¿Cómo mover solo un tenedor? ¿Cómo un tenedor? Solo tienes que mover un tenedor ¿Tres? Aquí te tiene que quedar Lo que está aquí para allá Digamos 4, 3, 2, 1 Ah Espérame, espérame Aquí cuatro 3, 2, 9 Yo creo que 7 Así que gané gente Gané los 100 pesos Hijo de puya Hoy me desperté con ganas De hacer una pócima secreta Cuando de repente Apareció mi esposa Todos los días Intentando cosas Y no me ayuda a cuidar la niña Mi amor Para que dejes de tener Tanto sacrificio Ay, gracias mi amor Hola papi Hola hija Bueno gente Ahora mi hija Ya tiene 8 años Tengo que pensar duramente Cómo mantenerla Papá, quiero unos zapatos Claro que sí Hija Gracias papá Hoy quiero un juguete Claro que sí Hija Gracias papá Hoy tengo hambre Aquí está la comida Hija Gracias papá Papá, quiero un mango Usted se molesta Usted se molesta hija Decidí convertirla en una cocina Para que dejara de pedirme Tanto juguete Y el día de ahora Le vamos a hacer una pequeña broma A la cholita Si ustedes saben Esto es el peor miedo de la chol Unos huevos que chillan Ah, no me creas que le tiene miedo a esto Cómo la chol le va a tener miedo a algo tan sencillo Así que ahora le voy a decir que vamos a hacer una receta Y en medio de los huevos originales le voy a poner esto A ver cuál es su reacción a la hora que le diga yo que parta un huevo Para nuestra receta necesitamos huevos, chile verde y tomate Le vamos a quitar los huevos a mi mamá Ay niños, ustedes como siempre Tenganme Gracias mi amor Vaya gente, le echamos el aceite Encima de que me cubra Partimos los huevos, miren Agarramos un huevo y hacemos esto, miren Vaya chol, ese uno te Ágarrelo y lo presa ¿Qué? Eche el huevo Eche el huevo, chul Ahora les vamos a enseñar a hacer Un cantarito mexicano Al estilo de taqueo Le echamos hielo Jugo de toronja Un poco de jugo de naranja Jugo de limón Soda de toronja Le echamos un poco de sal Tequila de su preferencia Naranja y limón Y lo servimos ¡Viva taqueo! El mundo al revés Chul, chul ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, chul? Estoy borrando la leña No, chul Ya dejes de estar borrando la leña Y váyase a descansar ¡Qué borro, hombre! Se me va a descansar Horitita mismo Está bien Me voy a soltar El mundo al revés Chul, chul ¿Qué estás haciendo, chul? Estás muriendo ropa No, chul Ya dejes de estar tendiendo Y vámonos a cantar No, quiero Chul ¿Pero y por qué me haces la seña a mí? Vámonos ahorita a cantar Salud, chul ¿Cuándo te volveré a ver? Mi vida ¿Cuándo? Sí, sí, sí ¿Cuándo te amo? Un paso al frente Quien haya sido infiel Un paso al frente Quien se haya besado Con alguien de su mismo sexo Un paso al frente Quien le haya revisado El teléfono A su pareja Un paso al frente Quien haya perdonado Una infidelidad Y les vamos a enseñar a hacer Jaiba En el río, cabrones Descarajingamos las jaibas Nadamos Le descuarajingamos su parte Lo comemos ¡Vamos, hermanita! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Así lo quería encontrar! ¡Venga, por acá! ¡Venga, por acá! ¡Puede! ¡Puede! Ey, no nos agüevemos Eso que en Estados Unidos Tengan de esas máquinas Para bajar esos tubos No quiere decir Que nosotros No vamos a poder bajarlos Le acabo de quitar La llanta al carro Para ponerla enfrente Para cuando el tubo Caiga acá Rebote Y caiga con suavidad Allá Así que démosle, muchachos ¡Démosle! 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 Pero qué imbécil Y esa es la clase de albañil Que el patrón contrató Ni ocho cabezas Pudimos pensar bien Esta situación ¡Loco! Ya tengo el vehículo ideal Para escaparnos De este manicomio ¡Ja, ja, ja! ¿Y para qué queremos Esa bicicleta sin ruedas? Es para no dejar rastro ¡Ay! ¡Qué cuesta! ¡Ay! 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 ¡Amor! ¡Teneme! ¡Amor! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Que no todo lo tengo que hacer yo! ¡Chol! ¡Ah! ¡Chol! ¿Qué? ¡Alcáncenos una escalera, Chol! Está bien ¡Apúrele! ¡No hay! ¿Es en serio? ¡Me estoy cayendo! ¡Está mal, ya, Luri! ¡Mami! ¡Vi a mi papi haciéndole algo a la sirvienta! Bueno, hijito Eso lo terminas de contar En la cena familiar Para que los papás de él Se enteren que mi esposo Me es infiel Mucho, mucho más tarde Cuéntales, hijito Lo que hace tu papá con la sirvienta Sucede que vi a mi papá Besándose con la sirvienta La subió al escritorio Y le metió el... 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 ¡Mamá! ¿Sí? ¿Cómo se llama lo que le agarras al vecino? ¡Desgraciado! Karin, te traes una hamburguesa y una gaseosa Y compartí la mitad con Nachol ¡Sí, mamá! Voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita 14, 16 Serían 8 papas cada uno 7 y 8 6 centímetros para acá Y 6 para acá Estamos bien 11 centímetros acá Y otros 11 centímetros acá Estamos bien Gracias, hermano De nada, hermana Por ahí un vecino nos regaló unos elotes El vecino de ahí atrás Que nos está... Que está en la construcción atrás Nos regaló unos elotes Entonces... Quiero hacer tamaditos Para ustedes Ya que yo nunca les he mostrado El proceso de cómo hacer Tal vez lo han visto en otros videos De otra gente Pero míos no Entonces yo digo ¡La estoy cagando! No estoy haciendo un video de tamales Entonces aquí estamos Y como ustedes saben Uno siempre que va a los elotes Le salen estos especímenes ¿Eh? Tenga, chon Tenga No, 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 no Tenga, no, 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 no Usted va a encargarse Mientras nosotros trabajamos en los elotes Miren el poder que tenemos aquí, ven Ya andaba el montero, el lombi Por aquí Este es el gordito de la morra Aquí es donde están 3.000 pescados Aquí el primo ha hecho este vergo de hielo Porque dice que los pescados Van a tener una muerte térmica Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo estás? Aquí es de que vamos a echar Te vas a morir, suegra Oye, mi suegra Como siento que vamos a hablar Su hija y yo Tenemos algo que confesar Una tarde me la llevé de la escuela Y sin mojar la molita Y sin mojar la abuela Puta, qué ofertón Deseo que todos en mi familia Vuelvan a ser niños Deseo concedido, Larín Larín, vení para acá Un pepino ¡Sorra, Valdi, no me haces caso! Así pequeña no da tanto miedo ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Así no! Jugamos un pedazo, papá Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias, amor Ay, me trae comida Y ahorita tengo los dientes Todos destemplados Ni sé cómo comenzar Porque siento muy destemplados Los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor Bien, amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Ahora les vamos a enseñar a hacer Una sopa de res En el río La sopa de res ¿Qué pasa...? Ya, supa de res Todo ¿Qué pasa? Tuve La salsa Rojo ¿Qué pasa? Qué pasa? ¡Gracias! Hotel Miren el suegrito Siéndole infiel a las suegritas A ver con quién habrá venido Hasta se le olvidó bajar la cortina Es que ya está viejito Ah, ya sé Le voy a hacer una broma Le voy a quitar la llanta al carro Para ver cómo reacciona Hoy se va a enojar el suegrito Veinte minutos después Suégrito ¿Y por qué está tan enojado? ¿Cómo no voy a estar enojado Si le presté el carro a tu mujer Para que fuera a estudiar Y le robara una llanta? Ahora le voy a enseñar A hacer tamalitos de elote Luego de sacarle los pelos Lo molemos Dejamos reposar por una hora Hasta que estén los tamales Han quedado súper rico ¿Por qué mi hermana se llama Rosa, papá? Es que tu mamá y yo Lo hicimos en un jardín Ah, ¿y por qué mi otra hermana Se llama Luz? Es que cuando con tu mamá Pensamos en tenerla Pensamos en hacerlo en un lugar Con bastante luz Ah, qué romántico, papá Sí, Chevrolet Así son las cosas, Chevrolet Qué romántico Si vieras que me caí De verdad Mira, crees que me puedes regalar Un traguito de agua Va, está bien Aquí está el agua Gracias Este vaso sí gie de achuquillo Bueno, no voy a respirar Y me lo voy a tomar sin solo ¿Por qué haces esa cara? No, nada, nada Es que me duele la garganta Cuando quiero tragar el agua Vieras Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa, muchacha? La voy a llevar a emergencia La pastilla, por favor Séqueme la pastilla Uy, ese ratero Le está robando A esa pobre muchacha Le voy a tomar foto Y lo voy a publicar en redes Para que se haga viral Muchas gracias, señor Que me ayudó con mis pastillas De nada, muchacha Y la tengo que dejar Porque ya me voy para el trabajo Ya vine, jefe Larín, estás despedido ¿Pero por qué? Deme una explicación La única explicación Que tengo que darte Es esta foto Que han subido a redes Donde se ve claramente Que le estás robando el dinero A esa pobre muchacha Y andate inmediatamente Si no quieres que llame a la policía ¿Y ahora cómo voy a mantener A mi familia? Mi amor Te traje un regalo Gracias, mi amor ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito Que yo hice Para tu colección de adornos Y una bicicletita Para adornos Y a usted, hijo Le traje este tractorcito Que yo lo hice Con mucho amor Gracias, papá Aló Papá ¿Y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí ¿Cómo me decías? ¡Vecino, vecino! ¡Vecino, vecino! ¡Vecino, vecino! ¿Qué me le pasó, vecina? Es que fíjate Que en casa se fue la luz Y creo que me pese una lámpara Sí, pase, vecina Pase, pase, pase Fíjate, vecina Que no recuerdo bien Dónde dejé la lámpara Ay, vecina No recuerdo Dónde dejé la lámpara Ayúdenme A buscar usted también Se fue la luz Y hoy, vecina ¿Cómo vamos a encontrar la lámpara? Vecino ¿Y esta lámpara? Esa no es una lámpara, vecina ¿Y qué es? Es un pepino ¡Mal pensados! Bueno, voy ahorita A recoger a mi ex Y en todo eso Quiero que te levantes rápido En 15 minutos Si nos viajan hoy Para desayunar ¿Sí? ¿Sí? Sí Vaya, venga No te vayas a tardar mucho Porque ya voy a venir yo Con mi ex ¿Sí? ¿Te vamos a estar ya, mi amor? Vaya, venga Ni un minuto más tarde Ahorita voy por mi ex Ya vengo ¿Qué dijo? ¿Por qué sos así? Fue de frío Así me Amor, ya sé por qué Aquí abajo es bien pequeño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger ¿Quiere que le baile? No haría eso por a mí Guálgala, que asco Vamos, Jordi Vamos, Jordi Compramos diésel en esa vez Porque la vez pasada Ocupamos gasolina Y la gasolina Ustedes ya saben que es explosiva Entonces no da tiempo De salir corriendo Miren, miren, miren Miren las bichas Ahí van huyendo las bichas Llega la hora de la verdad Vaya el balneario ahorita Ay, que helada está el agua Ay, la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar Que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Que aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió Bueno gente Les quiero contar Que el día de ahora Me viene para Campo Bay Como pueden observar Nos quedamos a dormir En un iglú La verdad En este lugar Se atienden súper bien Es súper cómodo Y tiene una vista Súper espectacular El atardecer Fue una experiencia Única que viví En este lugar Así que gente Si a ustedes les gusta Y les llama la atención Este tipo de lugares Para quedarse a dormir Esta es una buenísima elección Por acá les voy a estar dejando El número de teléfono Y el arroba de su Instagram Para que vayan a seguir la página Y coticen los precios Y si quieren ver el video completo Sobre esta aventura En el iglú De Campo Bello El Salvador Pueden buscarlo en mi canal de YouTube Que aparece como Alfredo Larín Es más Ahorita les está apareciendo Una foto de mi canal Así que gente Si quieren más videos como estos Conociendo lugares del Salvador Dejen su like Para hacer otro video Cuando vaya a otro lugar Muy interesante Mamá quiero cereal Si hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy De esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta donde Llega la bolsa mágica De mi mamá Mamá se acabó el agua Del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá se fue el agua Y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá no hay olor para el piso Ay hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá ya no hay gasolina Para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Los que viven lejos de la escuela Las 5 de la mañana Me agotoné mala camisa Estoy cansado Si A ver a donde Viste La linda Ya vine Ya vine Y llegué 5 minutos antes Ah pero los que viven cerca Ya sé que tengo que ir a la escuela Ya vine Llegó 3 horas tarde A dirección que voy a mandar a llamar a su mamá Está bien Ay la pingüinita Miren 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 Hijo de P— P— Napa Ya ya sola Amor, pero el número de la mujer que me encontraste en el teléfono es el de mi tía. Eso a mí no me importa, yo estoy brava. Amor, pero esto no va a aguantar. Eso a mí no me importa, esa es su mitad y esa es mi mitad, para que en la noche no me esté chingando. Amor, pero el número de la mujer que me encontraste en el teléfono es el de mi tía. Eso a mí no me importa, yo estoy brava. Amor, pero esto no va a aguantar. Eso a mí no me importa, esa es su mitad y esa es mi mitad, para que en la noche no me esté chingando.